Pinillo, el que no sabía distinguir una corchea de una semicusa. Miradle, a cada uno de nosotros nos toca un cachito de su triunfo. Mi Andalucía, rojo tuave de un gran vergel, alma de España que guarda su entraña amor. Es el sonar de tu cantar, tu plaza de amar. Eres la tierra del sol y en ti los siglos te dan la gloria del español, la envidia del musulmán. Una guitarra y sin ti, un corazón malgré, suspira y llora, ríe y adora, como el madre de una mujer. Su estrella rejada se entró, a veces pide matar y a veces pide un amor. El que sin ti hay un querer, desde lo piensa morir. Y asoma a ella, como una estrella, clara y hermosa al salir. Ni el vuelve amor a venir. Andalucía, Andalucía, surga la vara, reina del día, que ríe y llora. En tomar este cantar y que el viento lo lleva al cielo que suelo. Andalucía, suelo azul, cielo andaluz, que llena el sol con pica luz. Yo tenía una muñeca de marfil, ay, colorín, colorín, montada en una carroza de cartón, ay, colorín, colorín. Qué bonita es mi muñeca, con su vestido de rato y su carita de roja, roja de pita y minín. Ay, colorín, colorín, ay, colorín, colorín. ¡Olé! ¡Olé, mi niña, lo más grande del mundo! ¡Olé! Mi muñeca se prendió de un alequín, ay, colorín, colorín. Sagrario, ¿quién está cantando? ¿Quién es de él, la niña? Pues voy para arriba a oír el concierto. Hasta luego, don José. Adiós, adiós. ¡Olé! ¡Olé, ay, Gloria! Tú cantando y yo tocando el piano, por eso, mundo de Dios, nos íbamos a hacer los amos. A ver si es verdad, Paco. Ya me había olvidado de cómo cantaba tu madre, pero ha salido una segunda edición como para encuadernarla en pergamino. ¡No digas eso, corpa, que me lo voy a creer! ¡Qué dale! Y a mí no me dicen nada, esa canción la he compuesto yo, ¿verdad, Gloria? De aquí me la he sacado nota a nota. Te profetizo, Paquillo Moreda, que tú serás el Beethoven, el Mozart, el Puccini, todos reunidos del colegio de San Miguel. Bueno, yo me voy. Espera, Sebastián, ¿por qué te vas? Porque no me parece bien lo que hacemos. Estamos en el colegio de San Miguel y, además, puede venir don Paulín. Si mi papá está predicando en Santa Clara. ¿Y qué tiene para rato? Que cuando comienza no sabe cómo terminar. Lo que yo digo, ¿quién le meterá a predicar ojo lo mal que lo hace? Si él no es más que un músico, como yo. A ver, a ver, ¿quién cantaba aquí? Aquí, señor rector, como no fuera yo que estaba afinando el violín. No disimules, corpa. Yo no sabía que hubiera un jilguero en el colegio de San Miguel. Ven, ven aquí, pequeña. Y ese jilguero tienes que ser tú. ¿Jilguero yo? Sí, niña, canario y flauta. Y de lo bueno. Anda, Gloria, que el señor rectora es de los nuestros. Vamos a ver lo que canta ahora en suono, para que siga escuchándolo, Gorgeo. Venga, pequeña, ve que nos canta. Pues yo sé una canción que parece que la sepa de toda la vida. Sagrario también la sabe, pero nunca me ha querido decir dónde la aprendió. Pues vamos a ello. Venga, Paquillo, al piano. ¿Cuál es? ¿La de la muñeca? Esa misma, Paco. ¿Cuál? ¿La de la nana, nanita, nana? ¡Oh, y que la canta fenómeno! Pues vamos, vamos a escucharla. Pues vamos a dormir a la muñeca. Se va a quedar usted mareado escuchándola, señor rector. ¡Vamos! Lunita de tu mar, el lucero en vela. Muy bien, pequeña, muy bien. Ramita de azare, hoy canela. Reina de la España, sol de mi vía, cierra ya las ventañas, extrañas mías. A la nana, nananita, cara de cielo, quédate dormidita, yo te velo. Ay, qué carita, parece tercio pelo, nanananita. Cállate, hija mía. Arrea. Don Paulino. Papá. No quiero que cantes. Me oyes, hija. Vete de aquí enseguida. Sí, papá, ya me voy. Andá, niño, vámonos de aquí que el concierto se ha acabado. Y ese es don Manuel Luna. O suque, así, saen, si aopago, moreda. Es la hija de don Paulino Sefe, decanónigo de la catedral. ¿Y cómo? A tu amigo no hay que escandalizarse tan pronto, que él se hizo cura cuando ya era padre de la niña. ¿Estás contenta? Sí, Paco, muy contenta. Me parece como si hoy comenzara mi vida. ¿Quieres creer que también para mí ha empezado una vida nueva? ¿Y por qué eso? Porque te he encontrado a ti. ¿Y qué opina de eso, Lina Albrecht? Pero tú sabes... Hombre, Paco, el colegio de San Miguel puede tunagarte, pero a través de su barro te caben toita las notas. ¿Una copita, eh? Verás que rico está. Vaya mujer, ¿quién es? Es la hija de Gloria Mairena, la cantaora más grande que ha tenido Andalucía. ¿Dónde habrá estado metido hasta ahora ese tesoro? En el colegio de San Miguel, con su padre, que la ha tenido guardada como flor de invernadero. Señores amigos míos, yo me limito a informar. Esa niña que tiene la misma figura de su madre, tiene también su misma voz. Si queréis volver a oír a Gloria Mairena, que con su cante revolucionó el mundo, España, Islas, Adyacentes... ...arreglarse ustedes como podáis y hacer que cante la niña. ¿Por qué no se lo dices tú, Bardomero? Porque si se entera su padre me pone el violín por corbata. Eso vosotros que no conocen. ¡Ani, voy a por ella! ¡Atención, señores! ¡Mucha atención que va a haber una sorpresa! ¡Portido, eh! ¡Mucha gran partida! Perdón, caballero. Disculpo estos minutos, señorita. Usted es Gloria Céspedes, ¿no es así? Así me llama. La hija de Gloria Mairena. No lo puede negar. Sí, señor. Yo fui un gran admirador de su madre. Nos lo fuimos. Ella era el alma y la copla de Sevilla. Y malas lenguas cuentan que muchas mañanas el colegio de San Miguel se despierta escuchando una voz que es la misma de Gloria Mairena. Hombre, si se refirte a alguna que otra cancioncilla que yo suelto. Y no canta en Andalucía, pero de eso a que mi voz sea como la de mi madre. Bueno, pues eso se sabe enseguida. Tú vas a cantar y a estas señores de juez, a ver qué nota te ponen. ¡Eso es! Pero, ¿qué dices, Paco? ¿Canta yo...? Claro, mujer, alguna vez tenías que romper el fuego. Pero es mi padre cuando se entere. ¿Canta voz tiene que va a llegar al colegio de San Miguel? Si no llega hoy, llegará mañana cuando se entere. Señoras y señores, aquí entre nosotros están a menos que la hija de Gloria Mairena, aquella cantaora que fue la emperatriz de la copla. Ella va a cantar lo que quiera y acompañar por quien le dé la real gana, que pa' eso es la hija de la emperatriz. La copinita. Pues ya lo ven, la copa no quería remedio. Si encontré de cantar, lo que se dice cantar. Natural. ¿Qué por cantar si me olvida de todo? Pues canta esa canción que dice capote de granalloro. Tú aquí, señora mía, malvierinita, tú, tú has tenido que serle para los ojos. Vamos, ya no hay remedio, yo te acompañaré al tío. Claro que sí, vamos a verlo, tío. Señores, dale ahí, que es una cosa buena. ¡Vamos allá, Gloria! Vamos a ver cómo suena esa garganta. Esa garganta. Ay, papá, papá, me han rodado tres, tres cuerdas. Hija mía, pues canta con las otras dos. Bueno, señores, a ver si dejamos un poquito de sitio pa' que la niña se pueda desembolver. Vamos, niña, arráncate ya de una vez, mierda. Que le pongan un crepón a la mezquina, a la torre y sus campanas, a la reja y a la cruz. Y que vistan negro ludo las mocinas por la muerte de un torero, caballero y andaluz. Deludo, todos los cantes, y las mujeres flamencas, polmedras, patas de gola. Deludo, los maestrantes, y la moña del umbrante de la guía, terra española. ¡Vamos allá! ¡Qué va a ver con la gracia de Andalucía, no sé! ¡Vamos allá! Capote de granallero, anegrególo, una rosa, que te abría ante el toro, igual que una mariposa. Capote de valentía, de su vergüenza torera, que a su cuerpo te señía lo mismo que una bandera. Como reliquio y tesoro, te llego a llenar, a mí. ¡Vamos allá! Capote de granallero, un granallero, un granallero, un granallero, un granallero. ¿Qué le parece? Es ella, ella que ha vuelto la misma emoción y el mismo arte. ¡Ale! Que le pongan un lazo negro a la girarda, y a la torre de la vela, y a la lámpara de granada. Y también a la bandera roja y guarda, y un silencio en los clarines de la fiesta nacional. Que lloren los bandoleros, en los picazos más hartos de la tierra cordobesa. Que lloren Madrid entero, las majas y los cisteros, los reyes y las princesas. ¡Ale! ¡Ale! ¡Qué tal, Gloria, Mairena! Señora, ¿por qué lloras? Si hoy es un día grande, Pazemilla. Capote de granallero, alene como una rosa, que te abrías ante el toro, igual que una mariposa. Capote de granallero, a la torre de granallero. Puede ser, por eso me sentía yo aquí dentro del revoboporoteo. ¿Cómo has cantado, Gloria? Si tu madre resucita, le das envidia. No te burles, Paco. ¿No hago ridículo? El ridículo, dice, has cantado con matrícula de honor. Capote de valentía, de su vergüenza torera, que a su cuerpo te ceñía, lo mismo que una bandera. Como religio y tesoro, te llevo a negar, mamí, a la torre de granallero. ¡Gracias!